Y llegamos a los super coquetos y agradables libras. Fíjense mis ángeles que yo creo que Libra tiene un montón de cosas similares a Leo y creo que esa cancioncita de Luis Miguel de Cómo es posible también le va súper bien a Libra si queremos describir qué es lo que dice Libra cuando me los engañan o me les dicen adiós. Porque ellos también dirán convencidos cómo es posible que a mi lado has encontrado otro querer. Así que con esta canción yo creo que le pueden reclamar al endino o al endina que osó traicionarles o cambiarles por alguien más. La gente de Libra definitivamente se sabe hermosa. Saben que son como una lucecita que ilumina una habitación y cuidan mucho el cómo los ven los demás. Sí, sí, a Libra le interesa cómo lo ven los demás. Pero les fascina que cuando se habla de ellos se resalte su educación, su elegancia, lo diplomáticos que son y sobre todo lo agradables personas que son. Así que la gente de Libra se acostumbra rápidamente a los mimos y a los cariñitos. ¿Por qué? Porque son personas muy empáticas que le caen bien casi a todo el mundo. Así que cuando termina la relación con el motivo de sus pasiones y sus alegrías, ellos se quedan totalmente confusos porque no entienden cómo es posible que su pareja les diga adiós. Y por supuesto que Libra sí que pensará en pagar con la misma moneda, sobre todo si les engañaron, ¿eh? Porque para Libra es un duro golpe a su orgullo que su pareja se interese por alguien más. Y aunque sería más fácil que Libra dijera no, hasta aquí dejaran a la pareja y punto, pues ¿qué creen? Que no, porque Libra va a querer que la pareja le pague todas las heridas que le haya infringido a su dulce corazoncito. Y sí, ya sé que vengativos, pero es que Libra de verdad la pasa muy mal tras terminar una relación amorosa, ¿eh? No se crean que para ellos es fácil. Libra yo creo que es uno de los signos del Zodíaco que más odian el silencio y la soledad. Ni hablar de estar solitos porque Libra es un cascabelito en acción. Y esa palabra de soledad no les gusta ni para ponerle el nombre a su mascota. A Libra la sola palabra de soledad les da escalofríos. Bueno, ¿qué quieren? A Libra le encanta la vida en compañía, amar, sentirse amado, salir por ahí, tomar el cafecito, la platicada, el cigarrito. Libra, créanme que de todos los signos yo creo que son uno de los más creativos, son buenos conversadores, son súper románticos, son buenos amantes, son sociables, son alegres. Y aparte son súper coquetos. Así que ¿cómo es posible que alguien pueda pasar de ellos? Si para ellos su pareja es una prioridad, es la luz que les ilumina su camino. No, ¿cómo es posible que los cambien por alguien más? No, no, no. Eso no puede ser posible. Y no importa cuántas amistades o cuántos parientes les digan, no, es que tú eres muy bello, de aquí a ahí te encuentras otra persona. O tú eres súper hermosa, no te preocupes, no te merece. Date un tiempo a solas, te va a beneficiar muchísimo, la soledad es buena. Pues sí, lo será la soledad muy buena para la mayoría, pero no para Libra. Eso de que la soledad es buena para poner en orden nuestros sentimientos y nuestras emociones, pues a Libra eso no le importa, pero sí para nada. Esa pareja no es cualquier pareja, es la suya. Y la relación, claro que va a terminar, pero cuando ellos lo deciden, no porque a la pareja ahora se le haya ocurrido que ya no los quiere, faltaba más, que atrevido le salió, sí, las cosas terminan, pero cuando quiere Libra. Y cuando por fin Libra entiende que esa relación se terminó, créanme que son los primeros en hacerse cambios, y inmediatamente también se mentalizan que van a dar vuelta a la página. Así que los vamos a ver por ahí, comprándose cositas, a las mujeres poniéndose uñas, cambiándose el color del pelo. ¿Por qué? Porque ellos lo que van a querer es cambiar su imagen, verse bonitos. Porque Libra va a querer estar listo para los cambios que vengan. Y si ya se veían lindos antes de la separación, una vez que se separan se ven doblemente lindos. Si estaban gorditos o gorditas se ponen a dieta. Si traían el cabello oscuro se lo pintan de rubio, pero ellos cambian porque cambian. Si van a cambiar de pareja van a cambiar todo. Así que vamos a tener unos Libras abiertos a todo lo que llegue, a todos los cambios, y se van a preparar para vivir un nuevo amor. Momento, momento, no se me pongan tan sonrientes. Para que lleguen a este momento, pues tienen que pasar algunas cositas. Así que vámonos con calma. A Libra me lo rige Venus. Así que a ellos les encanta estar enamorados y que se enamoren de ellos, por supuesto. A ellos les encanta la vida en pareja, les encanta estar ilusionados, tener el amor en sus vidas, porque de esa manera ellos se sienten felices. A ellos les gusta salir, pero les gusta salir en compañía. Ay, bueno, ¿qué quieren? Venus es el planeta del amor. Y fíjense, mis ángeles, que a pesar de que Libra es un signo de aire, él es diferente a sus hermanitos Acuario y Géminis. Por lo menos en cuestiones de amores sí. Para Libra el adiós es una palabra que le da un escalofrío que para qué quieren. La palabra infidelidad de su pareja o traición les causa verdaderas pesadillas. Así que terminar con Libra jamás será fácil. Mucho menos si es celoso su Libra. ¿Por qué entonces si no va a haber una sola explicación que le baste a Libra? Bueno, no se puede tener todo en la vida. Libra, pues sí es celosón y posesión. Por supuesto que aquí tiene mucho que ver cuál sea el ascendente de Libra. Les recuerdo que nuestro signo solar dice quiénes somos. Nuestro signo ascendente es cómo nos mostramos ante los demás y nuestro signo lunar cómo vivimos y sentimos las emociones. Y aunque la mayoría de nosotros tenemos mucho de nuestro signo solar, sí es importante tomar en cuenta nuestro signo ascendente y nuestro signo lunar. Libra y un Libra, Libra, pues sí son posesivos y son celosos. Si quieren, por supuesto que van a ser muy celosos y no les va a ser ninguna gracia que su pareja los engañe o de repente vea que andan por ahí de coquetos. Libra, yo sé que muchos deben de estar pensando ahorita, pero si Libra es súper coqueto, sí. Y nada más que Libra, pues ahora sí que lo hace sin darse cuenta. Es una manera que tienen de ser. Y no porque estén coqueteando. Libra más bien es amable, le gusta sonreír y pues ya si se le toma coqueteo, pues no es culpa de Libra. Así que lo dicho, terminar con Libra no es fácil porque no va a haber una explicación que le baste. Pero cuando es Libra el que nos dice adiós, aquí sí es totalmente diferente. Porque él va a tratar de que la relación quede abierta por si se arrepiente. Así que muchos de ellos van a explicarle a la pareja que no están terminando la relación por falta de amor. No, no, ¿cómo creen? De ninguna manera. Simplemente Libra necesita un tiempo para pensar, para ordenar su mente. Ya saben todos los problemas que tiene últimamente y necesita saber qué es lo que quiere, qué está buscando en el mundo. Y por supuesto que Libra no quiere lastimar al otro. Lo cual muchas veces las parejas de Libra o bien lo toman como inmadurez o bien lo toman como inseguridad de que no saben qué es lo que quieren. Pero esto ni crean que le interesa a Libra. Libra al final siempre se sale con la suya y ellos van a tratar de mantener una relación cordial con la pareja. Ojo, cuando son ellos los que terminan la relación. Sin embargo, en ambos casos, antes de tomar la decisión de un adiós o una separación, Libra va a agotar todos los recursos a su alcance para convencerse a sí mismo de que no hay solución, de que sí tienen que separarse de la pareja. Porque Libra siempre va a preferir terminar una relación sin culpas y sin rencores a terminar mal. Recordemos que Libra es amor y paz. A ellos les gusta estar tranquilos y si se pueden evitar un coraje o una rabieta, por supuesto que lo hacen. Cuando la relación termina en buenos términos, aquí sí no habrá rencores de ningún tipo. Si se ven en la calle, se saludan y no hay ningún problema. Cuando son ellos los que terminan la relación. Pero si es la otra persona la que le dice adiós a Libra, aquí sí que Libra se va a sentir súper lastimado en su orgullo. Aunque lo más seguro es que delante de la pareja haga como que no les importa. Poco a poquito Libra va a ir poniendo tierra de por medio, se va a alejar y van a preferir poner distancia y alejarse lo más posible de esa parejita. Pero antes de llegar a este punto, por supuesto que Libra va a pasar largas noches sin dormir, sintiéndose muy lastimado, volviéndose locos, pensando qué fue lo que hicieron mal, por qué su pareja les engañó, por qué les está dejando y siempre van a llegar a la misma conclusión. La pareja no los valoró, se burló de ellos y no supo apreciar lo valiosos que son. Y es justamente eso lo que puede llevar a Libra a no perdonar y sí guardarle mucho rencor a esa parejita. Lo mejor para Libra al terminar una relación es hacer lo que hace la abuela, tirar el libro en lugar de darle vuelta a la página y escribir un nuevo librito con alguien que les ame. Y por supuesto, mis angelitos, hay que buscar nuevos amigos. Una persona que tiene amigos siempre va a ser más feliz que una que no los tiene. Y cuando Libra vuelve a ser amigo, se le abren todo tipo de posibilidades. Porque comienzan a salir, comienzan a volver a disfrutar prácticamente de todo. Y lo mejor, dejan de centrarse en una persona que ya no quiere estar en sus vidas. Esto sería lo ideal, pero la historia es muy diferente cuando hablamos de Libra. Generalmente, si Libra da todo, espera recibir todo. Y cuando esto no es así, más le vale a los ex alejarse de Libra. Porque se pueden convertir en sus peores enemigos. Libra ama divertirse, aman el optimismo, la risa, el baile, el canto, la elegancia. Así que cuando se trata de decir adiós, de llorar y de lastimar, Libra no sabe cómo manejar la situación. Pierden el sentido común y de repente luego dicen, es que está loca o está loco, me hace escándalos, me busca, no puedo hablar sin pelear. Bueno, los traicionaron, los engañaron, ese es su justo premio. La buena noticia es que siendo personas hermosas, una vez que salen de ese traguito amargo de la pareja, pues comienzan a sentirse mucho mejor y aquí sí comienzan las amistades y Libra vuelve a brillar. Pero bueno, hasta aquí nos quedamos con Libra. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y si tú eres un Libra, no te me vayas sin dejarle un consejito a aquellos Libras que están sufriendo por amor. Cuéntales qué hiciste tú para salir adelante después de una separación, porque créeme que les vas a ayudar muchísimo. Y ahí de paso también cuéntanos qué tan lejos o qué tan cerca se quedó la abuela con esta descripción de cómo viven una separación. Y ya de paso, si te gustó este video, regálame un like para ti, son totalmente gratis y a mí me ayudas muchísimo. Si me quieres ayudar más, comparte este video con todos tus amiguitos y tus amiguitas. Y si no estás suscrito a mi canal, suscríbete hombre, adóptate una abuela virtual y te vas a divertir. Eso sí, te advierto que soy bien mal quedada, pero de que les cumplo, les cumplo. Pero bueno mis angelitos, bendiciones, de verdad un millón de gracias por acompañarme, ya lo saben. Y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual, gracias por su tiempo.